La entrada de Andrey fue que quedan algunos temas para hablar. ¿Usted sabe a qué se refiere? No, no. No, 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 no tiene idea. Acuérdese que Andrey decía que los amigos del norte ganaban Copa Oro caminando. ¿Se acuerda? Y yo le decía, es que usted ve monstruos, usted está muy influenciado por esa prensa. Cierto, se lo dijo. Yo se lo dije. Y entonces, un día esto me lo tope y le dije, Andrey, nos quedó abierto este temita. Vea que, ¿qué puesto ocuparon? Hoy es el momento para ver lo puesto. ¿Qué puesto ocupó México en las Olimpiadas? Este, tercero, medalla de bronce. No, en fútbol, pero en general, en la potencia, que son. Ah, no, no, ochenta y algo. Ese es el tema. No ganó oro, ¿ah? No, no, cuatro bronces. Entonces, me defraudaron en fútbol, porque ahí sí usualmente pelean. Bueno, pelearon semifinales. ¿Pero a ese nivel? Sí, 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 en Olímpicos sí. Ese es el techo. Ese es el techo. Entonces, ese era el tema que quedaba. Pero ahí estamos ahora con lo de la Liga Deportiva Alajuelense. ¿Y qué pensará el aficionado alajuelense? Y hablando de los Juegos Olímpicos, bueno, hablemos un poco del fútbol, Brasil, bicampeón. Brasil, bicampeón, señores. Antes de Río de Janeiro, no había ganado nunca. Había llegado a la final, pero la perdió en aquel momento en Londres 2012, donde se había encontrado con Honduras. Les hicimos un partidazo, pero ni aún así los pudimos eliminar. Recuerden, en Londres 2012. Ah, es que me dejé llevar por Río de Janeiro, el 6-0. No, en Londres 2012. Con aquel exabrupto de Palacios que quería derivar a Neymar. No, no me recuerde eso. Dan ganas de pegarle un coscorrón a Palacios. Ya en Río de Janeiro, en su casa, se impusieron en aquel momento a Alemania. Neymar ahí era una de las grandes figuras en ese momento. Se hicieron de la medalla de oro. Y en esta ocasión, acompañando a Dani Alves con Richarlison, que están en un gran momento. A pesar de Dani Alves ser un veterano, lograron nuevamente y ahora son bicampeones del fútbol olímpico. La selección brasileña, que a mi punto de vista, era la mejor selección en estos juegos. Sí. Era un equipazo total. Yo creo que después de Brasil, después de Brasil, en estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en el fútbol masculino. España, Maravilla. No, México. Creo usted que... Para mí, si se hubieran enfrentado México... ¿Con España? España en una semifinal, si hubiera cambiado el rival para México y no hubiese sido Brasil, yo creo que México hubiera llegado a la final, Nico. Es que yo también veo que España mostró buenos partidos también. Sí, pero tuvo muchos altibajos. Le vi mayor regularidad y consistencia y mejor funcionamiento colectivo a México. De repente, podría ser, pero tampoco es que España dejó que desear... Sí, España rescató contra Costa de Marfil España, rescató la igualada en los últimos minutos y después en el tiempo extra lo... Lo terminó liquidando. Lo liquidó. No, pero es cierto, ahí estaba Pedro, que es un jugadorazo. No, y también Asensio, que es otro de los cracks que tiene España. Yo me estuve desvelando y miré gran parte de los partidos y yo miré a México, lo vi mejor que muchas elecciones. Yo creo que si la coloco en un ranking, en un escalafón o en una tabla general de los Juegos Olímpicos, yo a México en funcionamiento y en nivel, yo la coloco de segundo, más allá de que terminó de tercero por la medalla de bronce. Repito, porque le tocó el campeón, le tocó Brasil. Sí, lo comentábamos el viernes que le había tocado, que era un infortunio para la selección americana haberse enfrentado a Brasil. Pero bien, volviendo a Brasil, ¿qué equipazo conformó este técnico de la canariña, de la verde-amarela? Y también la forma como lo ganan el partido. Y Daniel Alves al final, fíjense que Neymar quería ganar unos olímpicos, lo termina ganando. Esa era la consigna, ganar por primera vez unos Juegos Olímpicos de fútbol masculino en Río de Janeiro, lo terminan ganando. Y ahora viene Daniel Alves y también su sueño era ganar unos olímpicos, por eso un jugador ya veterano se viste con la camisa olímpica y termina materializándolo. Hay varios jugadores que dan declaraciones y comentan qué les gustaría. He escuchado algunas opiniones de jugadores que dicen, yo desearía ser tomado en cuenta para unos Juegos Olímpicos, porque es lo que representa para ellos estar en una actividad como esta. Así de bueno, ya se nos acabó el tiempo, se me olvidó dar el medallero. Hay también las declaraciones de Alves. El medallero al final entonces... En primer lugar, Estados Unidos. Estados Unidos, primer lugar en el... China, creo que segundo lugar. En el medallero. Ya terminan los Juegos Olímpicos. Se terminó, señores. Se viene de lleno la eliminatoria. Digo Lainez quiere correr México. Ya se ha dado en la contra. Digo Lainez se va a llevar con algo de fortilla. Y podría sustituirle y... Sí, pero bueno. ¿Sabes que Antónico en esas elásticas con esos regates? Pues me parece que había sonado, ¿verdad? En cualquier caso, han hecho la pideza más. Se viene de la pelota. El cachorro Montes dejando la pelota. Sonó para Digo Lainez. Quedan pegado por detrás. Se queja de la patada Digo Lainez. Para mí, para mí, viendo la repetida es increíble. Ahí va Bruno Guimaraes. Qué pisotona, ¿eh? Pero... Pisotona atrás. Pero ya sabes que con el top. Una presencia muy decisiva. ¿No estáis contando con muchos minutos? Fijando para Loroña. Loroña, la ponía arriba de nuevo para Digo Lainez. Es... Que venía de hacerle una entrada. Es que se ríe. Vamos a ver la calidad de Agana. Y... Se vea con la mano. Pues ahí está. Joven y sabe que en este tipo de partidos... Bueno, pues... Ahora Arana, el corazón del área la va a sacar. César Montes. Tiene de la bala. Es coser la banda al cielo de este Ibar. Normal, un poco lo que hablábamos. El equipo de Andrés Jardín. El envío desde la derecha. Medidos. Espazo de asociación de dos buenos de sus jugadoresistas y ahí se acabó. Quitarle, derrobarle la cartera el jugador brasileño. Incluso de cometer penalti Loroña. Porque llegar dentro del área... Tardó un mundo en achicar ese balón. Parte izquierda. Ya así. Puso por arriba César Montes porque el balón ha llevado mucho peligro. Ese envío de Malcoma la quiere salir tocando la pelota. Vigo Lainez. Carlos Rodríguez, el balón. Vamos para Vigo Lainez. A partir de ahí, que pasen cosas. Donde no hay Vigo Lainez, la pone con la derecha. ¡El remate! Por virtud de Vigo Lainez. Ahí se fue. Vigo Lainez en el centro de la zaga. Y vamos a ver qué puede hacer Lainez. Ahí va a aprovecharlo. La transición, eh. Vigo Lainez. Se va con campo, con recorrido. Está mal parado. No hay lateral izquierdo. Continúa Vigo Lainez dentro del área. La va a dejar en la frontal. Y él le pesa la brasileña encima. La puso para la llegada de Luis Romo. Vigo Lainez. Vigo Lainez. Ahí, capaz. Mirad. Ahí está. Ahí está Lainez. La ponía para... La dinámica de que haya un dominador y que se pueda decantar la balanza hacia un lado. Y quizá alguna genialidad, ¿no? Pues... Muy como este. ¿Qué digo Lainez? Pues ojo, eh. Mano. Tidia por tirarse. Vamos a ver esa genialidad. Cómo se va de Guillerme a Arana. Entra en el área. Llega. Y ahí se tira, eh. Golpe en la cara. Con el jugador que ya está plantado. Pero ahí seguro que... Escape. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!